Quiero volver a la Argentina, no estaría mal un año en la Argentina para jugar siempre, porque si sigue en Alemania, a lo mejor juega como dice usted, a lo mejor no, como viene pasando, que alterna, juega, no juega. Si viene River titular y el Mundial está a la vuelta de la esquina, ¿se puede permitir ilusiones el hincha de River? A nivel, en este momento no, yo no lo veo bien para que vuelva en este momento, porque está en Alemania, aparte la situación, el contexto general que hay acá en la Copa Libertadores, en el campeonato local, no es buena, para estar tranquilos en tema de la pandemia, 20 infectados, se juega, no se juega, sin gente, es como que en Europa está con otra mentalidad, se está jugando de otro mundo, y yo creo que para volver, él tiene un par de temporadas para volver, yo creo que de mi punto de vista no es el momento, aparte podría luchar e intentar, vamos a intentar ir a otra liga, ir a otro lugar y vamos a tratar de triunfar, el tema no es volver, porque tampoco es que tiene 25 años, ya si vuelve, dos años pasan rápido y ya después cuesta, el tema es defender el lugar donde está y tratar de seguir en la máxima competencia que para mí es el fútbol europeo. Pedro, cuando un representante...